En realidad hace cuatro años que me diagnosticaron celíaca y la celiaquía es esto, es en realidad una forma de vida digamos porque nosotros no la llamamos enfermedad la celiaquía es una forma de vida porque la verdad tenemos que hacer una dieta de por vida que esa es la realidad, una dieta libre de trigo a avena se va de centeno o sea una dieta sin TAC le llamamos nosotros No hay medicación para el celíaco No hay medicación para el celíaco, o sea no tenemos ni para tomar ni para prevenir o sea en realidad la dieta y el régimen nuestro es hacer una dieta una dieta libre de todo esto que te conté, ser estrictos en la dieta y una vez diagnosticada la celiaquía la dieta es de por vida no es que porque hagamos una dieta provisoria o temporaria esto se termina y después hacemos una vida normal con gluten No, al diagnosticarse la celiaquía la dieta es de por vida y el gluten no lo podemos ni sentir ni tocar o sea lo más lejos posible Claro ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Hay síntomas para la gente que por ahí todavía no sabe que es celíaco? porque sabemos que hay mucha gente que no está diagnosticada y lo es y justamente la información es lo que hace que a lo mejor esta gente se vaya a hacer los estudios pertinentes o diga bueno, a lo mejor con determinados síntomas no le dan en la tecla y en realidad son celíacos y son varios los síntomas y cada vez se descubre alguno más que está relacionado a la celiaquía en realidad la sintomatología es varia pero en mí lo que se manifestó siempre es mucho dolor abdominal inflamación, que sentís que estás muy hinchado, que todo te cae mal que llegas a un lugar y parece que no va más allá hay muchos celíacos que lo padecen a través de una dermatitis y que después de esa dermatitis buscando el por qué si era una alergia, si era... descubren que es por la celiaquía porque la falta de vellosidad en el intestino hace que nosotros perdamos sensibilidad, absorción todo lo que pasa, pasa pasa de largo, el nutriente no llega a ningún lado nada se absorbe entonces es como que el organismo busca en cualquier otro lugar una manifestación para hacerse sentir ya sea a través de los dolores, ya sea a través de en este caso de manifestaciones de picazón a través de, ya te decía, de la piel está muy relacionado con un montón de otras cosas también esta celiaquía ¿Es hereditaria? es genéticamente hereditario, se piensa que sí, que hay genéticamente algo no sé si eso es todo tan comprobado así pero sí, se dice que sí, que hay algo de eso y aparte, bueno, también puede ser una sensibilidad al gluten que se manifiesta, que puede ser en ese caso es más tal vez de adultez yo creo que hay mucho que todavía se está haciendo y se está investigando porque por ahí hay sintomatologías como la esterilidad, la alergia, el asma están muy relacionados con la celiaquía, es una manifestación por eso hoy se hacen y se siguen haciendo muchas investigaciones por eso hay que interiorizarse, hay que, ante cualquier malestar o cualquier cosa de esta rara que uno le llama porque decís colon irritable o decís constipación o decís diarrea o decís... siempre tiene un porqué siempre hay una causa que buscarla por eso digo, siempre hay que tratar de diagnosticarse y de ir a, a donde hay que ir al profesional que te atienda, te escuche te evalúe primero, tal vez clínicamente pero después el tema es llegar a la biopsia y hay que llegar a la biopsia porque es la única manera si no, el diagnóstico no es el que debe ser claro ¿qué cosas no puede comer un celia? como para contarle a la gente, por ejemplo de lo que a nosotros se nos ocurriría diariamente en realidad nada que contenga trigo, avena, se va a disenteno que esto es, por ahí resulta una cosa tonta pero a la hora de cocinar que no tiene trigo o cereales o sea, todo lo que sea pastas incluso panaderil porque tenés pasta, tenés masa de tarta tenés masa de empanada tenés facturas, tenés bizcochos el pan o sea es bastante estricto el tema lo que sí tenemos libre es la carne es cortes de carnes porque todo lo que sea embutido también es un problema hay mucho de aditivos hay mucho de conservantes que hay que ver si realmente no tienen algo de harina porque eso se espesa con harina así que también hay que tenerlo en cuenta pero lo que sean carnes y verduras digamos, es libre y lo podemos consumir normalmente el tema es cuando presentás un desayuno o una merienda o me voy a tomar unos mates no lo vas a acompañar de una verdura o de una carne y ahí por ahí se presenta un poco básicamente nuestro problema claro